¿Cuánto paga YouTube por vistas de Shorts? Mira lo que dice acá, ingresos por cada mil vistas. El RPM está en 4.34 dólares. Ahora mira los Shorts. ¡Youtube! ¡Youtube! Me estás vacilando, me estás vacilando. Dice que tuvimos 11.800 vistas por ahí. Y el RPM, o sea, ¿cuánto te paga YouTube por cada mil vistas, por cada mil reproducciones es igual a 0.04 dólares?